Veo que la cadena tiene el nombre Y veo el nombre de Michael Veo el nombre de Alexandra Veo el nombre de Jeffrey Veo el nombre de Julito Veo el nombre de Giancarlo Veo el nombre de Flora Veo el nombre de Josefa Veo el nombre de Raisa Veo el nombre de Euclésica Veo el nombre de Juanín Veo el nombre de Álvaro Veo el nombre de Alejandro Veo el nombre de Carlos Veo el nombre de Carlos Veo el nombre de Alfredo Veo el nombre de Alfredo Veo el nombre de Débora Santa Gracia Veo el nombre de Josefa Veo el nombre de Danilo Veo el nombre de Miguel Veo el nombre del Rojo Veo el nombre de Juanro Veo el nombre de Ig Engels Veo el nombre de Latino ¡Vámonos en la iglesia! ¡Vámonos en la iglesia! ¡Dios quiere romper tu serena! ¡Dios quiere romper! ¡Tus serena! ¡Yo quiero a todos los jóvenes de la iglesia! ¡Yo quiero a todos los vecinos aquí adelante! ¡Todos los vecinos los quiero aquí adelante! ¡Córranme acá! ¡Esos jóvenes que están desde atrás! ¡Querían morar tú! ¡Ustedes corran! ¡Corran! ¡Que sólo Dios puede romper los cadenas que hay en ese ámbito! ¡Vámonos en la iglesia! ¡Córranme acá! ¡Dios es jóvenes que están ahí a tener las alas! ¡El joven es que están ahí a tener en la iglesia! ¡Los jóvenes que están ahí a tener la salsa amarilla! ¡Y se van a bancar todo a todo! ¡Vámonos en la iglesia! ¡Y se van a bancar todo a todo! ¡Eres mi amor! Dios quiere romper tus cadenas Los vecinos que estaban allá atrás Echame acá Los jóvenes del barrio Salgan huyendo Corran acá Esa es buena, yo lo quiero aquí Y yo no voy a pasar ¿Dónde le pasa la persona? ¡Dónde le pasa la persona! ¡Dónde le pasa la persona! No me pasa la persona ¡Gracias! 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 ¡Decid! ¡Sal de tu casa! ¡Ven como tú estés! Jesús dijo, Venga a los amigos que están trabajando sin armar, que yo lo voy a hacer alcanzar, ven como tú estés, los vecinos del Callejón, echen pa'cá también, los vecinos del Callejón, echen pa'cá, yo quiero la iglesia orando, queremos la iglesia rompiendo cadena, intercediendo, rebaratándole los planes al diablo con Villanueva, queremos la iglesia intercediendo, queremos la iglesia rompiendo cadena aquí, queremos la iglesia en guerra espiritual por ellos, queremos la iglesia intercediendo por ellos, toda gente del diablo se cancela sobre la comunidad, toda agenda de la tigrebra se cancela en Villanueva, todas las maldiciones ancestrales, todas las maldiciones ancestrales, todas las maldiciones raciales, todas las maldiciones caracteresripquinho, todas las maldiciones nacionales, todas las maldiciones塗 superiores, Lucho Bachro, todas las maldicionesということで, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!